Música Amigos despierta mi llano, hoy desde Puerto Lleras Meta nos encontramos en esta segunda versión del festival de verano río y playa La Perla del Ariari se llama este festival y hoy en una actividad muy importante para toda la gente del departamento del Meta Algo autóctono de nuestro departamento de la gente del llano y les hablo del coleo Para que nos hablen un poco de coleo nos encontramos por acá con un invitado muy especial, su nombre por favor Adey Parra Adey Parra, ¿de qué parte eres? Yo vengo de Puerto Rico Meta Bueno, ¿cómo se llama el club de coleo al que representas? Yo represento al club de coleo del Barajuste ¿Qué tal la participación? ¿Cómo está la competencia el día de hoy acá en esta manga de coleo? Pues ha estado buena, nos hizo buen día, afortunadamente el ganado pues ha salido bueno, los caballos, buena cantidad de coleadores y pues esperando el turno Bueno, yo quiero mostrarle a todos los televidentes el atuendo de un competidor de coleo Deme una vueltica por favor para que la gente mire el atuendo, cómo es que todos traen su camisa, donde traen el logo o el slogan o el nombre del club de coleo, su sombrero Venga, vueltíese un poquitico acá, las botas, las botas muy importantes, todas con sus espuelas y todo ¿De qué consta el atuendo de una persona, un competidor o de un vaquero como tal? No, pues principalmente el club que se represente, en este caso el Barajuste, el sombrero que no puede faltar, ya en la manga utilizamos ya el casco con protección Las botas y las espuelas para afanar el caballo y poder que trabaje bien Bueno, competencias en las que usted ha estado representando pues al departamento, al municipio y a su club Pues yo por lo menos los últimos colegos fueron los universitarios, yo he estudiado en la Universidad de Los Llanos y he estado participando en las últimas cuatro ediciones Bueno, regáleme un dicho así como bien criollito, algo para que la gente aprenda a hablar un poquito nuestro lenguaje acá en la tierra llanera Ahí sí me cogió, pero... ¿Sabe qué se dice, qué se entiende por Miche? Segurado Aguardiente Bueno, Miche Pariente que va a la rasca, una de las canciones de la voz resia, Wilton Gámez ¿Qué música, bueno, aparte de la música que nos gusta nuestro llano, a qué artistas mira? Pues aparte de la música llanera, pues por lo menos vallenato, silvestre, lo que es Manjarré Bueno, y en lo de nuestro folclor llanero a quién? Pues Cholo, Villamil, lo que es Walder Silva, Jorge Guerrero Eso sí, Choropito, ya bueno, por acá tenemos el caballo, háblame un poquito de este caballo, ¿cómo se llama? Pues recibe el nombre de 440, pues lo que utilizamos más que todo para el coleo, pues el galápago, lo que es la pechera y ya lo que tengo acá en el hombro que es la jetera, o freno que conoce también Bueno, ¿y cuál es la premiación el día de hoy? Creo que está por primer lugar 5 millones, 4 y 3 Bueno, ¿qué tal la organización de la alcaldesa Paula Vega en esta organización del festival? Pues ha estado muy organizado, por lo menos yo llegué apenas hoy, todo empezó muy a la hora, de buen ganado y pues esperando Bueno, haga la invitación a toda la gente para que venga y disfrute de estas ferias, de estas fiestas y de todo lo autóctono como es el coleo Bueno, pues los invito para el próximo festival de verano aquí en Portolleras Meta, para ir al río, venir al coleo, conocer el llano, básicamente Fija, pariente, y Miche que se va a la rascadiza, dice la canción de Wilton Gámez Desde aquí, desde la manga de coleo, nosotros nos despedimos y vamos a seguir entrevistando a toda la gente de acá de Portolleras Porque queremos llevar todas las impresiones de lo que se vive y se siente en esta segunda versión de este gran festival